¡Bienvenidos! Usted ya se puede ir, Miguel. Si quiere, me puedo quedar y hago las cuentas. No, usted váyase. Tome el asiento. ¿Quería decirnos algo, señor Isaacan? Estábamos en clase enseñando y nos han dicho que nos quería ver. Hemos venido enseguida. Hace ya años que estoy observando sus avances en el templo, señores. Pero estoy preocupado por su situación. ¿Por qué? ¿Ha ocurrido algo? No, tan solo me gustaría hablar con ustedes con franqueza. ¿Tienen algún problema en el templo? No. ¿Qué problema? Es que hace ya varios meses que no han venido a este despacho a recibir el estipendio que en justicia les corresponde. Es que no nos ha hecho falta. David, ¿cómo que no le ha hecho falta? Esa es una frase inconsciente, David. A todos nosotros para vivir nos hacen falta recursos. No queremos mucho de esta vida. No tenemos pretensión alguna de riquezas. Nos bastaría con servir a Dios con sinceridad. Fíjense en mí. He cambiado mucho respecto a lo que era hace unos años. Sí. Ya tengo unas canas. Y estoy cada vez más cerca de la muerte. Esa es la voluntad de Dios que nos somete a todos. Por eso todos tenemos que pensar en nuestro futuro, para que a la hora de la vejez no tengamos que mendigar de los demás. El ser humano, para guardar su honradez, necesita una prosperidad. Claro, ninguna persona honrada puede aceptar la vergüenza de ser un mendigo. Señor Isaacar, eso que ha dicho es una gran verdad. Entonces, ¿no sería mejor preocuparse por su vejez ahora que son jóvenes? He hecho las cuentas. Y a usted, Joaquín, le debemos tres bolsas. Y a usted, David, le debemos dos bolsas. Y por eso se las dejo aquí. Y estas otras monedas son sus porciones de los intereses que hemos cobrado a los que no son judíos. ¡Cójanlas! ¡Cójanlas! Pero el maestro Zacarías ha declarado en repetidas ocasiones que disfrutar de este dinero mientras la gente está sufriendo penurias y calamidades no es un acto decente para los sumos sacerdotes del templo, señor Isaacar. Lo único que es decente para los sumos sacerdotes es proclamar la grandeza de Dios. ¿No está permitido en nuestra religión ensalzar a la tribu de los judíos, que es el pueblo elegido por Dios? ¿No es decente aumentar su poder de cualquier modo o bajo cualquier circunstancia? ¿Acaso no es nuestro objetivo final? ¿La dominación total de la tierra? Sí, pero a cualquier precio, señor. ¿Incluso comprando a los hombres de Dios? Usted sabe bien que no está permitido negociar con la vida de la gente. No se puede negociar con la religión. Hay que conseguir atraer los corazones de los demás, no sus cuerpos. En sus rostros veo la pasión de la juventud. Pero en sus palabras puedo sentir aledor de las palabras de Zacarías. Maestro Isaacar, es mi deber respetarle por posición y por su edad. Pero no puedo tolerar su falta de respeto hacia el maestro Zacarías. Entre los seguidores de los profetas no es común guardar silencio cuando se ofrecen sobornos y se compran voluntades, corrompiendo la religión y a los que creen en ella. Y ahora, con su permiso, me quiero marchar. Me lo imaginaba. Sabía que ustedes no iban a poder mantener una discusión racional sin exaltarse. Ni siquiera pueden esperar a escuchar mis palabras. Hay que pensar un poco antes de contestar. ¿Y no es común entre los seguidores de los profetas argumentar con sus oponentes y hacerles salir de la equivocación con la fuerza de sus argumentos? Entonces, ¿por qué no hacen lo mismo? Yo estoy preparado. Nosotros siempre estamos dispuestos a argumentar con usted y a escucharle. ¿Argumentar con quién? Argumentaciones con blasfemos le empujan a uno hacia la blasfemia y la herejía. Calla, Joaquín. ¿La herejía? ¿Qué herejía? Se la diré. Han escrito la Torah con sus propias plumas. Han cambiado hasta la palabra de Dios a su favor. Han humillado a las mujeres y han negociado con ellas tal como si fueran esclavas. Han guardado silencio ante la maldad y la opresión. Se han enfrentado con el profeta y su santidad y han renegado de él. ¿Acaso tanta pobreza, latrocinio, crímenes, homicidios y miseria de la gente de esta tierra no son el resultado de su codicia desmesurada, pensamiento retorcido y su malintencionada interpretación invertida de la religión? Aguarden que el salvador de la humanidad les va a castigar por sus actos. Dios, haznos llegar al Mesías. Vámonos, David. ¿No lo aceptaron? No. Si les hubiera ofrecido un décimo de esa cantidad a los sumos sacerdotes, se habrían arrodillado ante usted. ¡Qué ignorantes! No les tenemos que considerar poco importantes. Esta reunión me ha resultado penosa. Pero le va a resultar muchísimo más penosa a nuestro querido Joaquín. ¿Pero cómo es posible que en tan poco tiempo tengas la barriga como las que están preñadas de seis meses? Para mí también es asombroso. Pero Zacarías dice que ese también es milagro de Dios, así que... Hacía mucho que no venía a verla. Espero que me lo perdone como vecina. Mi hija ha hecho estos dulces para usted. Por favor, acéptemelos. Estas son las ofrendas que habíamos guardado para el templo. Os lo agradezco de veras. Pero no sé si Zacarías aceptará estos regalos o no querrá que me los quede. Ya saben cómo es él. Si usted insiste, quizá los acepte. Mi mejor regalo es que nos hayamos reunido otra vez. No soy capaz de expresar la alegría que me da veros aquí. A nosotras también. Zacarías es el profeta de Dios y todas le respetamos. Que el Señor se haya dignado a hacer este milagro es un gran honor para todas nosotras. ¿Qué ocurre? Isabel. Se mueve. Se mueve. El niño se mueve dentro de mi barriga. Parece que ha sentido la presencia de alguien. ¿Quién es? Pero si eres María. Mi querida tía. María, 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 por fin has venido a verme. No me lo puedo creer, Dios mío. No me lo puedo creer. No sabes cuánto deseaba verte. Mi querida hija, mi hija pura. María, déjame que te vea bien. Has crecido mucho y estás resplandeciente. Querida tía, huele usted a mi madre. ¡Cariño! ¿Qué es eso, María? María. María, María. Querida tía. El niño se mueve dentro de mi barriga. Pues María es esta. Ha venido María. Sí. Mírala. Juan. Sí. Contigo siente más su presencia y él nota la tuya. Me has hecho tan feliz. Otro menos caridad. María, María, María. Para que nos vivimos de este purgatorio. 15 años que estamos esperando para poder ver. La santa del templo. Que la paz sea con vosotras. Que la noce de la paz de tu mar. María, la más dulce entre las mujeres. Se arrodillan ante una niña de 16 años como si fuera una reina. Tú eres nuestra única esperanza. Oh, María, reza por nosotros que sufrimos tantas calamidades. Oh, dulce María, escúchame. Tengo una pregunta. ¿Yo también podría ofrecer mi vida rezando a Dios como tú? La vida es un regalo de Dios. Y hay que agradecérselo a Él. Pero cada uno tiene su forma. Por eso a mí, Dios me ha adjudicado un papel que no ha de dar a otra. Juro por Dios que no puedo entender este milagro. ¿De verdad Zacarías va a tener un hijo? Él tiene engañado a todo el mundo. ¿Cómo es posible que un viejo como él pueda concebir un hijo a su edad? Desde luego, esto es una locura. Y el más loco es... Hacemos sus consejos de corazón. Hagamos caso a las palabras del profeta. Y así podremos estar orgullosos ante Dios. Que la paz sea con el señor Jarvan y el señor Natán. Bienvenidos a nuestra reunión. La familia de Zacarías no sería mejor que también dejara de enemistarse con él. Nosotros no tenemos ninguna enemistad con Zacarías. He dicho a las mujeres que vayan a visitar a su esposa para que la ayuden y no se sienta sola. Es lo menos que pueden hacer. Natán, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de cómo humillaste a Zacarías delante de los sumos sacerdotes del templo, mortificándole porque no tenía descendencia? Ahora, ¿qué dices? ¿Ves cómo ha quedado probada su legitimidad? ¿Lo ves? ¿O no ves que Dios le devolvió el honor que tú le habías quitado burlándote de él, de tal manera que va a quedar inscrito en los anales de la religión para siempre? No había nadie a excepción de Zacarías en aquel habitáculo. Y nadie más oyó la voz. Tan solo la escuchó él. De hecho, ¿quién sabe? Quizás su silencio se debió a la influencia de sus aspiraciones diabólicas. ¿Y cómo pudo saber que aquella voz era la voz de Dios? ¿Quién le quitó la capacidad de hablar? Señor Natán, vos sois viejo alumno de Zacarías. ¿Acaso no sabéis que nadie más que Dios puede influenciar al que es profeta, que está a salvo? ¿No sabe que Satán no puede ejercer ninguna influencia sobre los profetas? Si pudiera hacerlo, ya no serían los mensajeros de Dios. Es solo Yahvé quien puede poner freno a la lengua de un profeta. Yo... Yo... Yo no sé... No sé qué decir. No sé qué decir. No sé qué decir. Profeta. Profeta. ¿Qué ha pasado con ustedes, los sumos sacerdotes? Zacarías. No es más que un mentiroso sin vergüenza. Yo no creo ni una sola de las palabras endemoniadas de este viejo mentiroso y farsante. ¿Quién estás insultando, idiota? ¿Qué haces, Joaquín? Tú eres el farsante. Por favor, tranquilo. Ayudadle. Tú y toda tu caterva de primos que habéis secuestrado el templo para llenar vuestras arcas. Si te atreves una sola vez más a repetirte el cosa, te voy a arrancar la lengua de la boca. Escucha bien, Joaquín. Esta afrenta me la vas a pagar con la vida, ¿entiendes? Con la vida. Pero mientras esté con vida... No pienso permitir que nadie hable en contra de Zacarías, ni injurie su nombre. Esta mano y este puño... ...se abalanzarán en contra de quien le insulte o le haga algún daño. ¡Vámonos! ¡Os lo advierto! Aquel que se meta con Zacarías tendrá que vérselas conmigo. No es desmotivos para presentarse como víctimas. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no. Hola, padre. Hijo mío, Antípater. Mi primogénito heredero de mi corona. ¿Por qué te veo cargado de cadenas? Seguramente me han detenido con la acusación de conspirar contra ti. Y claro, no es verdad. Tú eres inocente y puro. Y amas y respetas a tu padre. No, yo ya no siento amor hacia ti. En Jerusalén se habla de un milagro por todas partes. Quería aprovechar esta situación y organizar una rebelión en tu contra, derrocarte y hacerme cargo de la corona yo mismo. Mi único error fue confiar en alguno de tus validos, porque ellos aún te prefieren a ti. Y es por ello que me veo preso entre cadenas. Es la primera vez que veo a un conspirador confesando su delito tan sinceramente. ¿No era una conspiración? ¿Acaso no es costumbre de los reyes llegar al poder derrocando a sus predecesores, venciendo a padres, primos o familiares? ¿O acaso tú mismo no echaste antígono a los brazos de la muerte? ¿No mataste a tu querida mujer sin motivo alguno y cruelmente? ¿No dejaste a tu hermana en manos del verdugo? ¿No mataste a muchos de los nobles por sospechar que podían hacerte sombra? Por eso, aleccionado por tu ejemplo, decidí probar suerte. Si Yahvé me hubiera ayudado, ahora tú llevarías estas cadenas y toda esta gente me obedecería a mí. Perdona que me ría, pero es que pensaba coronarme con estas mismas manos que han de arrastrar estas cadenas hasta mi tumba. ¡Cállate, Osino! No voy a ordenar que aquí mismo te... ¿O vas a ordenar que aquí mismo me maten? Te lo ruego, padre. No alargues más este asunto. Termina esto rápidamente para que acabe esta humillación de una vez. Es más fácil matar a un hijo o asesinar a un padre. Esa es una pregunta para la que nunca encontraré respuesta. ¿Dónde estás, mi mujer fiel? Mariamna. Padre, familia, ancestros. ¿Por qué no me ayudáis? ¿Por qué nadie se conduele de las barbaridades que me han hecho mis allegados? ¿Por qué nadie se apiada de mí? No se me olvida la cara de aquel viejo carpintero. Quizás, si no me hubiera alejado de él, si hubiera seguido sus consejos, no tendría que soportar ahora el peso atroz de estos acontecimientos sobre mis cansados hombros. Maestro Zacarías, profeta de Dios. El pueblo está aquí reunido para que le prediques. Todos estamos arrepentidos de nuestro pasado. Guíanos de nuevo hacia la luz. Oh, gran Zacarías, ese gran milagro nos ha abierto los ojos. No nos alejes de ti. Predícanos. Sí, eso es. Estamos arrepentidos. Que la paz sea con vosotros, con todos mis buenos vecinos. Pobre del que pierde algo y lo busca, pero cuando pierde su alma no. Pues si le preocupa mantener sus posesiones, cuanto más su salvación. David recibió el mensaje de Dios. Le dijo, David, limpia tu casa para que Dios descienda en ella. Y dijo David, Dios mío, ¿qué casa puede merecer tu grandeza y tu gloria? Pero, entonces le contestó Yahvé, el corazón es la casa del creyente. Él dijo, ¿y cómo lo puedo limpiar tras cometer tantos pecados y haber dudado tanto de ti? Y Dios dijo, échalo al fuego del puro arrepentimiento para que queme lo que no es de Dios. ¿No es un milagro? Una mujer que todos sabíamos que era estéril se ha quedado embarazada. Y de un hombre viejo. La gente de Galilea se burla de nosotros, que somos los allegados y familiares de Zacarías, y no creemos en él. ¿Por qué no dices nada? ¿No ves cómo la gente ignorante y la plebe se levanta en contra de nosotros? Con la excusa del acontecer de un milagro, han influenciado incluso a nuestras estúpidas mujeres y han sembrado la discordia en nuestro hogar. Tú espera a que lleguemos a casa y te vas a enterar ignorante. ¡Te voy a enseñar lo que es un milagro! Esther, ¿de cuántos meses está Isabel? Parece llevar cinco o seis meses. Vaya. Si no han pasado más que dos meses desde que declararon el milagro. Ojalá Dios me mate, pero que me quite esta duda que corroe mi alma. Zacarías dice que Dios nos ha puesto a prueba a todos nosotros, y la gente dice que nosotros, los mezquinos sumos sacerdotes, hemos salido derrotados. Hasta ahora, hemos negado sus testimonios sobre la santidad de Inram, y el nacimiento de María en vez del Mesías nos ha dado armas para meternos con él. ¿Dios nos ha puesto en nuestro lugar con este milagro? Un milagro. Un milagro que demuestra que él es verdaderamente el profeta de Dios. Un profeta al que tenemos que seguir y obedecer de corazón para salvarnos. ¡Díganme que él no es el profeta de Dios! ¡Que es un viejo loco y desesperado que delira! ¡Díganme que aquello es una gran mentira! ¡Que me muera ahora mismo si es el profeta de Dios! ¡Si eso es verdad, seré yo quien arda en el infierno! ¡Silencio! ¡Ya es suficiente! ¡Cállate! ¡Te juro que si no te callas, te haré callar yo a bastonazos con mis propias manos! ¿No te lo había dicho, Isacar? ¿No te dije que tu silencio iba a causar el desvarío del resto de nosotros? Si les dejamos, estos miserables son capaces de cambiar de color mil veces en un solo día y arrojarse desde la fe hasta la blasfemia sin vacilar. Todo esto es porque piensan que Dios a cada instante está haciendo algún milagro entre los hombres. ¡Qué error! ¿Quién ha visto con sus propios ojos que Dios haya hecho algún milagro desde los tiempos de Moisés y las tablas sagradas? Dios ha elegido a la tribu de los judíos por ser la mejor tribu y la raza suprema que edificará el mundo y educará a sus gentes. Así, la estirpe de los judíos deben señorear el mundo y a los fieles de todas las religiones para que la creación encuentre un significado. De modo que Dios no necesita hacer ningún milagro más. Estas discusiones aún me confunden más. ¡Apague el fuego de mi túnica, señor Isaacar! ¡Mi túnica está quemando! Y no falta mucho para que se me queme el alma también de remordimiento. Bien, ponte por un instante en el pellejo de nuestro primo Zacarías. Un viejo que quiere alcanzar el rango de santidad y llamarse profeta. Durante años ha hecho muchos planes para alcanzar su objetivo, pero este no llega nunca a hacerse realidad hasta que en su vejez su mujer felizmente se queda embarazada y entonces él se acuerda de la historia de Abraham y Sara que está en las escrituras. Ellos tampoco podían tener hijos hasta que Dios con un milagro les otorgó a Ismael. Entonces nuestro Zacarías nos oculta a todos durante unos meses que su mujer está embarazada. En el día de la ceremonia sale del Santa Sanctorum y guarda silencio haciendo muestras a todo el mundo de que no puede hablar porque ha escuchado una voz sobrenatural. Todo el mundo dice que el mismísimo Dios le ha entorpecido la lengua. Va creciendo poco a poco la barriga de Isabel como la de cualquier otra y todos hablan de un milagro divino tan solo por tratarse de él. Así de simple. Nuestro viejo mentiroso y vicioso Zacarías se convierte en el profeta que tanto anhelaba gracias al embarazo fortuito de su mujer. Entonces ha sido así. ¿Lo veis? Sabía que tenía algún truco escondido. Gracias a Dios que se les ha descubierto la mentira. ¡Oh, Dios mío, Isaacar! Cada vez que tú nos hablas se despejan los negros nubarrones de la duda. Has dado con la explicación, maestro Isaacar. Con que un milagro, ¿eh? ¿Cómo lo iba a saber? Era lo que estaba diciendo toda la gente. Para que aprendas a no repetir descaradamente cualquier absurdo disparate que te dice la gente ignorante delante de sabios como tu marido y el señor Isaacar que han estudiado la ley. Le pido perdón, maestro Isaacar. Solo soy una mujer tonta e ignorante. Abusan de vuestra sencillez y vuestra sinceridad y os hacen enfrentaros con nosotros. Pero me resulta muy raro que mi inteligente cuñado Nathan se haya vestido tan fácilmente los ropajes de la ignorancia. Me he equivocado, excelencia. Me he equivocado. Perdone a este criado ignorante de Dios que se deja engañar tan fácilmente y no tiene capacidad de analizar. esta vez también me ha salvado usted. A partir de ahora mi alma está a su disposición y haré lo que usted ordene, lo que sea, aunque me ordene matar con mis propias manos a ese viejo mentiroso de Zacarías. Ve y pídele perdón a Dios, no a mí. Tienes que informar a la gente de esta gran mentira. Esa es tu misión. que la paz sea con mi querido José. ¿El maestro está? Sí, pase. Hola. Hola, maestro Zacarías. Hola. Hola, queridos amigos. Zacarías el puro, oh profeta de Dios. Hemos venido aquí para hablarte de un asunto importante. Queremos que nos saques de la duda y la ignorancia. Necesitamos tus consejos. Tenemos unas preguntas. ¿Preguntad? Vivimos tiempos difíciles. Cada uno de los sumos sacerdotes propone una fe diferente. Muchos de los fieles están confundidos. Los enemigos de Dios se apoderan del mundo con el dinero y la fuerza e intentan imponer pensamientos contrarios a la religión que Dios enseñó a Moisés. Nosotros hemos venido a demostrarle nuestra fe y a decirle que queremos permanecer firmes en ella si usted lo cree conveniente. Lo que acabáis de declarar es la propia fe y Dios está contento. Permaneced firmes. Amado profeta, nosotros le seguimos con fortaleza y firmeza. El tiempo está preñado de acontecimientos. debéis prepararos. Entonces, entonces, reza por nosotros. Que Dios os proteja en este mundo y después de la muerte. ¿Ya te vas? Sí, mi querida tía. siéntese. Hábleme de mi madre. ¿Tu madre? Desde el día en que el maestro Zacarías te llevó al templo, Ana se quedó en un rincón mirando la puerta constantemente. Solo después de rogarle con gran insistencia, salía a las calles con la excusa de comprar. pero ella no veía a nadie. Ya nadie existía para ella en este mundo. Cuando nos poníamos a conversar, ella a veces sonreía. Pero se podía ver la tristeza en el fondo de sus ojos. Yo le preguntaba que por qué no iba a verte a su querida hija que quería más que a su propia vida. Ella me contestaba ¿cómo voy a ir a verla si le he ofrendado a Dios? ¿Cómo puedo querer una parte de ella para mí si le pertenece toda a él? La convencí y una vez fue a verte al templo sin que te dieras cuenta y te vio de lejos por un instante. Toma, cógelo. Tu madre me había dado este colgante para que te lo entregara cuando fueras mayor. Es el único recuerdo de mi madre. que la paz sea con la gran María. María, querrías rezar con nosotras. Querías rezar con nosotras. ser amable sin ser de él. Aprendes con orgullo y ser de la vida. Aprendes con orgullo y ser de la vida. Ser un índice sin ser tío. Ser un índice sin ser tío. Ser un índice sin ser tío. Meditar sin ser tío. Adiós a todas, amigas mías. Adiós, querida tía. Yo también me llamo María. Mi madre será muerto y tampoco tengo padre. Toma, este colgante me ha llegado de parte de mi ser más querida. piensa que Dios protege a todos los huérfanos. No te pongas triste. Hola María, he seguido tu consejo y vine aquí. Ahora soy aprendido en Zacarías. Parece imposible ella creyó en el mismo barrio. Sí, hasta los seis años. En aquel entonces ya se podía deducir que era tu santo. Dice que ella es mejor que todas las demás. Y lo es. y no le hagas. Es algo milagroso. Parece mentira. Es un agua que pura muchas cosas. Desde luego. Hola. 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 Dios mío, gracias por esta bendición. Yo te dije que ella suele volver por aquí. Ya se encuentra cerca. Mira, Serafina. No sería mejor que lo dejáramos. No sería mejor que lo dejáramos. Hazlo por nuestra pequeña. Hazlo por nuestra pequeña. Dios mío, ¿verdad? Es de la mirada de la mirada. La mirada de la mente. Y la así. Vamos a pedirle a nuestra hija. Yo voy a pedirle a pedirle a la hermana. Nos ponemos la misión. ¡Voy con ella! ¡Qué niña más hermosa! Tiene mucha fiebre. Desde que nació, siempre ha estado enferma. Ni los médicos romanos han podido hacer nada. Ahora que estamos aquí, tan lejos de nuestra familia, ella es nuestra única motivación. Y cada día que pasa está peor y peor, y yo con ella. Si se muere, yo no tendré fuerzas para vivir. María, hija de Imran, cúrala. Es una niña buena que nunca ha hecho mal a nadie. Serafina había oído hablar de tu fama y ha insistido en verte. Nosotros ya no tenemos esperanza en nada ni en nadie. Solo en ti, María. ¿Podemos contar con tu ayuda? Yo no soy quien puede curarla. Lo siento. ¿No te lo dije, Serafina? Esta gente nos considera sucios y ateos. Creen que son una tribu elegida de Dios y los demás no tienen valor, no son personas. No les importan las otras razas, ni sus dolores, ni sus problemas. Ni siquiera los romanos que tenemos bajo nuestro control la mitad del orbe. ¡Maldita tribu orgullosa! Te lo ruego, Peligles. Haz algo, te lo ruego. Escucha, niña. Si le devuelves la salud a mi hija, que es mi vida, te daré más de lo que te había prometido antes. Te daré todo lo que tengo. Solo por esta vez, ten compasión. Solo por esta vez, hazlo por una familia que no es judía. Pues verán, es que yo no puedo hacer nada. Todo depende de la voluntad de Dios Padre, que ha sido el creador del mundo y de todas sus criaturas. La sanación de todos está en sus manos. Yo solamente le puedo rezar a Dios por ella. ¡Va a arrepentir! ¡Va a arrepentir! Solo Él, con su compasión, nos puede sanar. Padre todopoderoso, fuente de la salud y del consuelo que has dicho, yo soy el que te da la salud. Acudo a ti en este momento en el que por la enfermedad experimentamos la fragilidad de nuestros pocos. Ten cuidado, Señor, de los que están sin fuerza. Que Dios os proteja a los tres y os devuelva la salud de vuestra pequeña hija. El amor que sientes hacia tu esposa y tu hija es lo que te va a salvar. ¡Sanouter! ¡Sanouter! ¡Sanpertir! ¡Sanouter! ¡Ahora! ¡San cadre! ¡Gracias!